La oración es la manera de cómo, es la manera como me relaciono con Dios, la manera de hablar con Dios y la oración es supremamente potente, ¿por qué? Porque cuando oramos le expresamos todo lo que sentimos a Dios y Él nos escucha, en su palabra dice que Él inclina su oído sobre nosotros, Él inclina su oído sobre cada corazón que está necesitado. La oración es supremamente importante porque tenemos que reconocer que Dios no es un Dios lejano, que Dios es un Dios lejano, que Dios nos ama, que Dios quiere escucharnos. Una oración efectiva es cuando la oración es hecha por un corazón genuino, cuando le expresamos a Dios no con muchas palabras, a Dios no le interesa que hablemos con palabras muy lindas ni que utilicemos una super fonética, a Dios le interesa corazones genuinos, corazones sinceros, corazones que estén dispuestos a abrir su corazón, a expresarle todo lo que se siente. La oración hace cosas maravillosas, a Dios le interesa, Dios es el más interesado en escucharte, Dios es el más interesado en saber qué es lo que sientes, tus necesidades, pues Él ya lo sabe, pero le interesa establecer una relación contigo para poder actuar en tu vida, restaurar tu alma, tu corazón, tu familia, tu relación sentimental, tu parte emocional, tu parte psíquica, sanar tu enfermedad. Dios quiere que nos conectemos más con Él, Dios quiere que nos conectemos con su corazón, porque su corazón es abundante, Él quiere darnos, Él quiere sanarnos, Él quiere liberar tu vida, Él quiere llenarte de ilusión, Él quiere cumplir los anhelos más profundos de tu corazón, Él quiere darle orden a tu vida. A través de la oración podemos lograr y ganar muchas batallas en nuestra vida, diariamente tenemos muchas batallas y Dios quiere ayudarnos a ganar esas batallas. Por eso mi invitación es a que, así como diariamente estás en muchas actividades, saca un tiempo, un espacio para hablar con Él. Sencillo, en tu habitación, en una iglesia, en un parque, donde estés, Dios está en todos lados. Dios quiere escucharte y Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere escucharte y Dios quiere escucharte y Dios quiere escucharte y Dios quiere